Durante el siglo XVI, una copla se hizo muy popular entre los tercios de nuestro ejército. Esa copla, que al fin y al cabo era la bandera de los tercios, decía España mi natura, Italia mi ventura, Flandes mi sepultura. Los tercios españoles fueron invencibles durante casi siglo y medio, entre 1495, la primera gran guerra de Italia, hasta la guerra de los 30 años con el desastre de Rocroa en 1643. Pero durante 150 años, cuando se oía decir que llegaban los tercios españoles, el enemigo ciertamente temblaba. Fue un siglo de oro, un siglo de florecimiento para las armas españolas. Esta noche vamos a recordar, vamos a homenajear al artífice de aquellos tercios. Nos referimos, por supuesto, a don Gonzalo Fernández de Córdoba, más conocido por todos como el gran capitán. Y es que el gran capitán reunió todas las virtudes del caballero. Su planta, su porte, su diplomacia, su magnanamidad, su estilo, su condescendencia y su forma de ver el arte de la guerra, hicieron de él un ejemplo a seguir. Don Gonzalo nació en tiempos inciertos. Caía a Constantinopla, era el año 1453. Y en la localidad de Montilla, en Córdoba, allá en Córdoba, nacía Gonzalo, el menor de dos hermanos. Primero nació Alonso, don Alonso, y después él, don Gonzalo. Corría el mes de septiembre de 1453. Sus padres, don Pedro Fernández de Aguilar y doña Elvira de Herrera. Padres pertenecientes a la baja nobleza, a la pequeña burguesía de la zona, siempre dispuestos a acudir en ayuda de tal o cual causa. La educación que recibieron los niños fue notable. El tutor, el preceptor, el instructor de los niños, era nada más y nada menos que el notable don Pedro de Cárcamo. Don Pedro supo instruir a los niños, en valores tales como la gloria o la virtud. Le supo enseñar, le supo inculcar, que alcanzar la gloria o la virtud era el máximo anhelo de cualquier caballero español. Y los tiempos se presentaban muy propicios para que los jóvenes sacaran a relucir esas virtudes, sobre todo en el campo de batalla. Alonso, por supuesto, iba a ser el heredero. Por tanto, a Gonzalo le cupo el honor de ir a la guerra. Como en tantas familias españolas, tantos hidalgos que marchaban al combate, buscando hazañas, buscando valores y galones. Y guerras no iban a faltar para el joven Gonzalo. Los momentos eran confusos para el reino de Castilla. Enrique IV había sido desposeído de su cetro y de su corona en Ávila. El pretendiente, don Alfonso, se hacía con el mando de la nación. Y Córdoba, la ciudad de Córdoba, se puso al lado de don Alfonso. Más tarde llegarían las disputas entre la Beltraneja y doña Isabel, la que sería Isabel I de Castilla. En los dos casos, Gonzalo combatió al lado de los pretendientes. Estuvo al lado de don Alfonso y estuvo al lado de doña Isabel. Y estos actos, que se cumplieron en la década de los 70, ya por el siglo XV, doña Isabel los iba a recompensar muy bien. Don Gonzalo brilló con fulgor propio en los campos de batalla castellanos. Luchó contra los portugueses. Luchó contra los adversarios de doña Isabel. Y pronto supo hacerse un sitio al lado de la reina de Castilla. Las malas lenguas dicen que se hizo un sitio demasiado cercano, demasiado próximo a doña Isabel. Muchos llegaron a comentar que incluso fueron amantes. Este dato nunca se comprobó con certeza. Por fin la unión entre Aragón y Castilla. Y Gonzalo, ya afamado militar, estaba al lado de sus reyes. Al lado de Fernando e Isabel, los reyes católicos. Quedaba todavía un reducto inexpugnable en el sur de la península. Los musulmanes se habían fortificado en torno a Granada. Iba a estallar un conflicto con total virulencia. La guerra de Granada durante 10 años. Desde 1482 a 1492. 10 años con miles de bajas en un lado y en otro. 10 años donde se tuvo que reestructurar todo el ejército español. Esas modificaciones producidas entre 1483 y 1487 iban a dar fructíferos resultados en acontecimientos posteriores. Los territorios de Granada eran propicios para la guerra de guerrillas. Para las escaramuzas, para los combates, para las emboscadas. Y todo eso lo fue aprendiendo Don Gonzalo. Don Gonzalo todavía no era conocido como el gran capitán. Pero ya tenía galones suficientes como para imponer su dominio, para imponer su decisión en determinadas acciones bélicas. Durante años, los empujes, los retrocesos, los avances, los contraataques, se fueron sucediendo. Finalmente, el 2 de enero de 1492, los últimos musulmanes capitulaban. Era en Santa Fe. Había terminado la guerra, pero un buen puñado de soldados tenían que ser desmovilizados. Soldados que habían estado durante 10 años combatiendo, muy acostumbrados al mal vivir del soldado. ¿Qué pasaría a partir de ahora? Pues que nadie se preocupara porque iban a llegar nuevos escenarios, nuevos parajes para la guerra. El nuevo campo de batalla se perfilaba en el sur de Italia. Allí tendrían que ir las fuerzas españolas. Carlos VIII, el rey absolutista francés, había entrado con una presión total sobre Italia. Él, con 30.000 infantes y otros tantos jinetes, avanzaban por toda la bota italiana. El objetivo era llegar a Nápoles. Nápoles, bajo la influencia de Aragón, del reino de Aragón. ¿Quién podría frenar al impetuoso y adolescente, casi adolescente, Carlos VIII? Sus ballesteros, su artillería, sus jinetes, eran los mejores de Europa. Se consideraba como el mejor ejército de Europa. No en vano se habían curtido en la guerra de los 100 años. Tenían bien ganado ese prestigio. ¿Alguien podría oponer algo contra las tropas de Carlos VIII? Los españoles lo iban a intentar. Los reyes de Nápoles pedían ayuda, pedían ayuda incesante a España. Necesitaban tropas que pararan el avance francés. España lo que envió fue a uno de sus mejores militares, a don Gonzalo Fernández de Córdoba. Y con él, cinco mil infantes y seiscientos jinetes. ¿Serían suficientes? En esos tiempos, la unidad táctica más popular ya en el ejército español, era esa división de combate. Don Gonzalo había organizado muy bien al nuevo ejército. De hecho, es el padre del nuevo ejército español. Las divisiones estaban perfectamente pertrechadas y preparadas, y además muy bien subdivididas. Don Gonzalo las subdividía en tercios. Los alabarderos, los arcabuceros y la infantería ligera, eran los tres tercios de la unidad táctica regular del ejército español. En 1495, en mayo de 1495, don Gonzalo ponía pie en tierra italiana. Era momento para la gloria. Era momento para poner a prueba el ardor combativo de los españoles. Hasta entonces, recordamos, la hegemonía era francesa. Su unidad táctica más famosa era la lanza. La lanza era un grupo de seis combatientes, a cuyo frente iba un caballero, con dos ballesteros, dos escuderos y un garzón, que se encargaba de transmitir noticias a otros grupos de ejército. Las lanzas francesas eran invencibles hasta entonces. La caballería francesa se tenía por la mejor de la época. Caballería pesada, estruendosa, abrumadora, que pocas veces solía perder un combate. Pero había llegado don Gonzalo Fernández de Córdoba y llegaba con tácticas nuevas. Llegaba dispuesto a decir, dispuesto a demostrar, que la infantería estaba a punto de consolidarse como la gran fuerza combativa del siglo XV y posiblemente del siglo XVI. Pero esto tenían que someterlo a exigentes pruebas, durísimas pruebas, en los campos de batalla italianos. La verdad es que las primeras tomas de contacto fueron buenas, pero hay que decir que el 28 de junio de 1495 se produce la única derrota en campo de batalla que sufrió don Gonzalo Fernández de Córdoba. En Seminara. Allí él no quería presentar batalla, pero el error combativo de sus hombres, de sus capitanes, quiso que se presentara batalla. Y el desastre fue total para los españoles y sobre todo para los sicilianos, el contingente más grueso de la tropa española. Don Gonzalo tomó muy buena nota del desastre. Desde entonces no volvería a cometer ningún error. Es decir, desde entonces, don Gonzalo Fernández de Córdoba no volvió a perder ni una sola batalla. Y a fe que libró más de un centenar. Aprendió muy bien la lección. Desde entonces, la disposición táctica del ejército español fue insuperable. En primera línea se situaban los alabarderos. Detrás de ellos, la infantería ligera, casi siempre armada con estupendas espadas toledanas. Los arcabuceros, que hacían como artillería ligera y servían para frenar el ímpetu de los jinetes de los caballeros franceses. Y cada grupo de estos, siempre acompañado por caballería ligera, que siempre daba un buen rendimiento. Esa disposición, sobre todo la de los fornidos alabarderos, desmontó a muchos jinetes franceses. La infantería española se iba consolidando como una de las grandes de Europa. Los españoles eran soldados muy duros. No eran tan corpulentos, tan altos como los suizos, por ejemplo. Los franceses siempre utilizaban infantería pesada suiza. Ni tan corpulentos como los alemanes. Pero eran pequeños, estaban acostumbrados a la austeridad. Estaban acostumbrados a combatir, siempre a buen nivel, con la austeridad como reina de todas las situaciones. Podían mal comer, mal dormir, mal vivir, y aún así dar un buen rendimiento al día siguiente en el campo de batalla. Otros soldados europeos no estaban en esa situación. Más bien vivían en la molicie, estaban acostumbrados a vivir bastante bien. Los soldados españoles nada tenían y por tanto poco a poco tenían que perder. Y esa fama se fue acrecentando. En Italia empezaron a llegar las victorias. En Reggio hubo una auténtica masacre entre la guarnición francesa. A don Gonzalo no le gustaba masacrar al enemigo. Más bien al contrario, le gustaba dar buen trato a los prisioneros, a los vencidos. Pero había que actuar con decisión y con fiereza en algunas ocasiones. Y en Reggio, en Rechio, fue una de esas. Sometió aquella fortaleza a sitio. Y como encontró una tenacidad más que fuerte, pues masacró, pasó a cuchillo a toda la guarnición. Dejó que algunos supervivientes escaparan y propagaran el mensaje por todo el territorio. Y esto fue muy determinante. Porque otras guarniciones francesas fueron cayendo sin ningún problema. Muchas se rindieron sin lanzar un solo disparo. Los soldados empezaron a adorar, a querer, a respetar a don Gonzalo. Y poco a poco fue ganando el sobrenombre de Gran Capitán. Uno de los secretos de los tercios españoles fue sin duda la gran oficialidad que en ellos había. Los tercios eran subdivididos en compañías. Y a frente de cada compañía, un capitán. Un capitán casi siempre de origen español. Y luego había innumerables alféreces que comandaban pequeños grupos. Tener tantos oficiales y tan bien preparados fue definitivo para la gran campaña de Italia entre 1495 y 1498. Los oficiales venían casi siempre de las grandes casas. De las casas nobles, de las casas burguesas. Eran hidalgos. Hidalgos que tenían poca heredad, pero mucho que decir, mucho que ganar. Y se apuntaban gustosos a los tercios. Entonces el enganche era de 10 años. Se colocaba un tambor en un edificio en cualquier ciudad española, principalmente Málaga, Cartagena o Valencia. Y allí los jóvenes se alistaban. Ese tambor, que tenía, pues como bien sabéis, forma de caja. Al final quedó el nombre, la caja de reclutas. Por todo eso vine de los alistamientos a los tercios. Pues muchos se alistaban. Y cuando llegó la fama del gran capitán desde Italia, se alistaban muchos más. Todos querían combatir al lado del gran capitán, porque presumían que los honores no tardarían en llegar para todos. Ya os digo, 10 años de servicio y luego otros 10 de reenganche. Era muy fácil ver como uno vivía toda su vida, pasaba toda su vida en los tercios. E Italia en esos momentos estaba esplendorosa. Estaba bellísima. A caballo entre el 480 y el 580. Era un gran momento para las batallas, era un gran momento para la belleza, para la gloria. Y muchos jóvenes españoles la buscaron. Por eso decía la copla, España mi natura, Italia mi ventura. En 1498 se puede dar por terminada la primera gran campaña en Italia. Don Gonzalo Fernández de Córdoba es querido por todos, le quieren nombrar virrey, quieren que se quede en Italia. Pero los reyes católicos le necesitan en España. Los musulmanes se habían revuelto en las alpujarras. Después de la gran victoria de Italia necesitaban a un gran comandante para sofocar la revuelta en las alpujarras. Los derechos prometidos a los musulmanes no se estaban cumpliendo y estos se habían levantado en armas. Había que combatir nuevamente y las alpujarras era el escenario bélico. Hacia allí fue Don Gonzalo Fernández de Córdoba con sus tropas. Siempre acompañado por grandes comitivas, siempre con los tambores al frente a la vanguardia de su tropa. Ya os digo que gran porte y esplendor, estupendo, diplomático, guapo y muy galán. Todas las condiciones del caballero, todas las virtudes se reunían en él. El conflicto de las alpujarras parecía no terminar nunca. Y mientras tanto, en Nápoles, Federico III, el nuevo rey, después de los anteriores, Ferrante I, II, Alfonso II, pues Federico III había cometido un gran error. Carlos VIII se había retirado y había muerto, además, es una anécdota muy curiosa, Carlos VIII era un joven alto e intentando pasar una puerta muy pequeñita se escalabró, se dio con la cabeza en el dintel de la puerta y murió desangrado. Su sustituto, Luis XII, pues también tenía intereses en Italia, quería dominar Italia, como todos. En esos momentos, Italia era una gran amalgama de estados, de principados, de pequeñas repúblicas y se presentaba muy apetecible para cualquier interés europeo. Y en ese momento los intereses eran Francia y España. Por tanto, Luis pasa a la acción. Un gran ejército. Esta vez no quieren ver la vergüenza y la humillación a la que había sido sometido a cargo de los españoles. No pensaban cometer errores. Y empiezan a inundar la península italiana. El papa está consternado. Federico III, como os digo, había cometido un gran error. Y es buscar el apoyo de los turcos, de Vallaceto, del gran sultán Vallaceto. Fue un error, porque al final, franceses y españoles pactaron el reparto del reino de Nápoles. No podían consentir, y menos con su liga santa siempre preparada para luchar contra el turco, que un rey de Italia, un rey de Nápoles, pactara con los turcos. Eso era insoportable para cualquier reino europeo. Por tanto, los dos ejércitos se pusieron de acuerdo. En el año 1500, finalizando el siglo XV, Gonzalo Fernández de Córdoba coge otros 5.000 hombres, otros 600 jinetes, y con 60 velas se lanza rumbo a la aventura. Antes de poner pie en tierra italiana, incursionó en algunas islas del mar Egeo. Allá estaba Cefalonia. Cefalonia es una isla que es tomada al asalto. Y esto le da gran fama de nuevo a don Gonzalo. Todos tiemblan pensando que don Gonzalo se acerca a Nápoles. La situación queda resuelta. En enero de 1501, el gran capitán llega a Italia. Y es recibido el Lord de multitudes. Los franceses ya se encuentran por allí. Y comienza el reparto efectivo del reino de Nápoles. Pero ocurre que en esto de los repartos geográficos siempre hay pequeñas disensiones. Por tanto, tres o cuatro provincias que quedaron medio sueltas sin saber a qué dueño pertenecer, pues provocaron también el enfrentamiento entre las dos potencias. Tarde o temprano se iban a enfrentar. Los franceses decidieron acudir a la política de hechos consumados. Y tomaron las provincias por su cuenta sin esperar a ningún pacto, ninguna negociación. Don Gonzalo lo tuvo más claro que nunca. Intentó reunirse e intentó negociar con los franceses. Pero ante la obstinación de estos no hubo más remedio que acudir de nuevo a las armas. La campaña fue más cruel que la primera. Fue muchísimo más cruel. Hubo enormes batallas. Aunque bien es cierto que los contingentes que se movían en aquellos tiempos tampoco es que fueran muy numerosos. Pues el mayor efectivo que llegó a tener el gran capitán fue de 12.000 hombres. Y los franceses más o menos igual. Tened en cuenta que había muchas poblaciones, muchas villas, muchos pueblos donde debían quedarse las guarniciones para preservar la frontera, para custodiarlas. Entonces pues había guarniciones con 700 hombres, 800, 200 y eran pequeñas batallas, micro batallas. Pero hubo también momentos brillantes. Por ejemplo, año 1503, el año decisivo. Ceriñola, la batalla de Ceriñola, en abril de 1503. Una de las batallas más brillantes a cargo de las tropas españolas. La toma de las posiciones defensivas a cargo de los españoles fue de ejecución muy, muy, muy novedosa. Muy destacada. Después de una gran caminata, los españoles estaban exhaustos. Pero don Gonzalo no quiso descansar y tomó las posiciones dominantes en la zona de Ceriñola. Los franceses sabían que los españoles estaban exhaustos después de tanta caminata. Y decidieron atacar, no esperar más. La gran polvareda se pudo ver desde el campamento español. Pero la artillería, todavía no era muy importante la artillería en aquellos tiempos, la artillería estaba esperando la cometida francesa. Los franceses, los capitanes franceses muy impacientes se lanzaron con total ímpetu sobre los españoles. pero ocurre que don Gonzalo, perfecto conocedor de la ingeniería militar, había dispuesto una suerte de defensas, redes, garcios, pinchos y pronto hicieron su efecto sobre la caballería. Miles de alabarderos estaban esperando la cometida francesa. La artillería dominaba la posición alta, los franceses disparaban desde abajo y poco a poco los jinetes franceses se iban acercando. El impacto fue brutal, los españoles estaban esperando al acecho y aún sedientos, aún cansados, ofrecieron un combate de alta magnitud. Centenares de caballeros cayeron al suelo, los alabarderos se emplearon con furia, la infantería ligera pasó a la acción y los arcabuceros españoles devastaron las primeras filas. El balance de la jornada se difra en más de 3.000 muertos en el bando francés por tan solo 100 muertos en el bando español. La victoria fue total para los intereses españoles. Ceriñola fue una humillación. Descabalgados, humillados, vencidos, los franceses se retiraron a duras penas. Don Gonzalo fue magnánimo, dejó que escaparan. El propio jefe militar francés murió en aquella batalla. El duque de Manoas había muerto y eso le produjo gran dolor a don Gonzalo. No le gustaba matar a gente, no le gustaba en absoluto, siempre decía que despreciaba la muerte, que se veía obligado siempre para cumplir con los intereses de su país. En muchas ocasiones los franceses se rendían y él incluso les procuraba paso libre hacia Francia. Por eso tenía gran prestigio entre la torpa francesa. Pensaban que si se enfrentaban al gran capitán, aunque cayeran prisioneros o vencidos, siempre iban a tener el respeto de los españoles. Y así fue en muchas ocasiones. Fue una guerra muy romántica esta segunda de Italia. Hubo incluso muchos desafíos entre caballeros. Cuentan, o cuenta la leyenda, que en una ocasión los caballeros franceses se mostraban muy ufanos ante su superioridad táctica en el campo de batalla. Decían, los jinetes franceses son sin duda alguna superiores a los españoles. El rumor llegó a las filas españolas. Los capitanes españoles pidieron, pidieron a su gran capitán que les diera paso libre a un desafío. Y éste accedió, tened en cuenta que los intervalos de tiempo eran abrumadores. Muchas veces pasaban meses sin un combate. Y los jóvenes estaban deseando probarse. Pues el desafío se concertó. En aquel tiempo muchas veces se animaban a la batalla mediante cartelones. Hacían un cartel animando a la batalla como en aquella ocasión que fueron los franceses con un cartel animando al gran capitán a salir de una guarnición y presentar batalla. Fue la famosa frase del gran capitán. Yo no suelo combatir cuando me lo pide el enemigo, más bien suelo combatir cuando me apetece a mí. Así que no esperaré a que el enemigo esté enojado para combatir. Siempre lo haré cuando a mí me apetezca. Bueno, pues el desafío se concertó. Once caballeros en el lado francés. Once caballeros en el lado español. Se ajustaron los tiempos, se preparó el campo y los once se lanzaron contra los once. Durante cinco horas estuvieron a mandoble limpio. Durante cinco horas se acometieron unos contra otros, se lanzaron unos contra otros. Se caían, se levantaban, se volvían a caer. Al final, después de las cinco horas, parece que la discusión se puso del lado de los españoles. pero los franceses muy aguerridos se habían atrincharado tras los cadáveres de sus propios caballos y seguían combatiendo. Al final, los jueces, como había caído la noche, decidieron parar el combate y dar el enfrentamiento por tablas. Lo dieron como un empate. Dijeron que la tenacidad de los españoles se había visto frente a la constancia de los franceses. Así que dieron el encuentro en tablas, lo dieron empatado y todos a su casa. Y así va sucediendo en la segunda campaña de Italia. Finalmente, nos acercamos a diciembre de 1503. Nos encontramos a punto de ver el fin del conflicto. En Galetallos iba a dar una gran batalla. La batalla definitiva, la más brillante a cargo de las tropas españolas. Allí se iban a discutir los intereses definitivos. Una campaña que empezó en septiembre de ese año 503 y terminó más o menos el 1 de enero de 1504. Pero la gran batalla se produjo entre el 28 y el 29 de diciembre. Aquí, los franceses opusieron todo lo que tenían frente a los españoles. nos encontramos en las riberas del río Garetaño. En el lado derecho los franceses, en el lado izquierdo los españoles. Las dos formaciones perfectamente preparadas y alineadas. Don Gonzalo estaba esperando refuerzos. Los franceses, muy confiados, habían preparado ya su campamento. nos encontramos en la madrugada del 28 al 29 de diciembre. Don Gonzalo se dispone a iniciar uno de sus movimientos más brillantes y famosos. Va a intentar envolver al campamento francés. Prepara tres líneas de ataque. Dos flancos y una posición central. Esperando, confiado en esos refuerzos, ordena badear el río. Los jinetes españoles comienzan a badear por un flanco y otro. Mientras que un grueso de tropa avanza por el frente y se enfrenta al gran campamento francés. Los franceses desconcertados intentan oponer, intentan disuadir el ataque español. Pero no lo consiguen, poco a poco se van viendo envueltos. Los jinetes españoles se emplean con fuerza y cuando está el momento decisivo de la batalla aparecen los refuerzos españoles. Lo que comienza siendo una retirada muy organizada se convierte en una auténtica desbandada. Los franceses sueltan todo lo que tienen, abandonan su artillería, su impedimenta. Los carros se rompen. Al grito de sables el que pueda los franceses huyeron de aquel campo. Dejaron atrás 8.000 muertos. Fue un gran desastre para los franceses y fue el fin de la segunda guerra de Italia. El 11 de febrero de 1504 se firmaba la paz. Don Gonzalo Fernández de Córdoba está en su mejor momento. Virrey de Nápoles aclamado por todos. Pero hechos terribles suceden en España. Su gran valedora la muralla para todas las súplicas la muralla para todas las injurias Doña Isabel I de Castilla muere muere en España. Fernando el católico ordena a su gran capitán regresar a España. Esto va a tardar en producirse porque Don Gonzalo se encuentra en Nápoles repartiendo prebendas y honores a sus capitanes repartiendo territorios vamos obrando como si fuera un auténtico rey. Y esto provoca muchos enemigos esto provoca que le critiquen esto provoca que incluso aliados suyos antiguos aliados suyos se pongan en su contra. Se produce el notable hecho que más bien forma parte de la leyenda pero bueno lo contaremos el notable hecho de las cuentas de las cuentas del gran capitán ¿por qué ocurrió esto? Pues es sencillo por lo que ya hemos venido explicando el gran capitán repartía entre sus hombres aquellos que le habían acompañado aquellos que habían luchado con él los que habían derramado su sangre por España pues tenían también derecho a una buena recompensa y Fernando el rey Fernando era era receloso era receloso dicen algunos que mezquino dicen algunos que muy reservado muy serio vamos la contraposición de Don Gonzalo Don Fernando dicen otros tampoco vamos esto a afirmarlo pero dicen otros que tenía gran envidia a la fama del gran capitán pues Don Fernando le pide cuentas instado por los conjurados le pide cuentas a Don Gonzalo Fernández de Córdoba pide cuentas de por qué se ha gastado tantas sumas en aquella guerra los inquisidores fueron con muchos libros para decir que no cuadraban las cuentas que por qué había ocurrido esto que había que siendo alguna hablar de prevalicación había que hablar de malversación de fondos el gran capitán muy enojado muy enfadado con todo esto prometió a su rey acudir al día siguiente a exponer a explicar en qué había consistido en qué había residido el gran gasto de la Armada Española una de esas a los ejércitos del rey sobre los movimientos del enemigo y 300 millones de educados han sido gastados para calmar el enojo que me produce ver a tanto imbécil diciéndole al que dio tantos reinos a España que se ha gastado o no ha gastado dinero ante esto pues la risa el clamor la gente aplaudió más que nunca a don Gonzalo y don Fernando lo único que tuvo que hacer fue callarse y decir que el asunto estaba acabado que no se volvería a hablar más de ese asunto las cuentas del gran capitán en 1507 regresó a España olvidado por casi todos le habían prometido el maestrazgo el maestrazgo de la orden de Santiago nunca se lo dieron y en 1515 el 2 de diciembre moría víctima de la malaria contraída en Italia fue enterrado en la iglesia de San Jerónimo en Granada allí murió don Gonzalo Fernández de Córdoba el gran capitán la rosa de los la rosa de la rosa de la rosa de la rosa Gracias por ver el video